30 sacerdotes de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia dejaron sus labores eclesiásticas para demostrar su talento como futbolistas. No, estoy muy contento de estar nuevamente por acá. Bueno, lógicamente no me olvido de Urrao y estoy muy contento de estar aquí hasta jugando fútbol un rato con los muchachos. Bueno, para los que no saben, yo formé hace 25 años un equipo de fútbol de sacerdotes. Lógicamente hace 25 años éramos jugadores muy buenos, ahora somos muy veteranos ya. Pero todavía estamos evangelizando y dando testimonio a través del deporte también. Así que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Creo que recordar es vivir y ha sido una experiencia maravillosa porque hace 25 años en este estadio, acompañados por ejemplo de Monseñor Ignacio Gómez Aristizaba, le dimos inicio a este grupo de integración, Saerdo Tal, que va en compañía también con todas las comunidades. Bueno, fue una experiencia maravillosa, los urraeños lo llevamos en el corazón. Es mi primer amor también, como dice el padre Fernando, porque acá empecé mi ejercicio sacerdotal. Dios les paga a todos por haber asistido y esta integración de la comunidad con los sacerdotes. En una jornada bastante alegre, los hinchas del fútbol y los fieles de la Iglesia Católica se juntaron para disfrutar del deporte, incluso de la fe y la esperanza. Muchos, como el padre Luis Fernando, volvieron a recordar su paso fructífero por Urrao. Queridos urraeños, no cambien su fin, sigan adelante, Dios va a derramar muchas bendiciones, prosperidad, abundancia, riqueza, dinero y mucha salud. Eso es recoger lo que uno sembró hace tantos años, que a pesar de tantos años todavía la gente lo recuerda a uno, para uno es muy gratificante y me siento muy feliz de que así sea. Inolvidables espacios de integración, en los que en un escenario diferente a la Iglesia se fortalece el amor y la unión. Yo creo que sí, porque el deporte es salud, el deporte es alegría y el deporte también es parte del Evangelio. Que nunca la gente pierda el horizonte de la vida. Nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios. Y por eso tenemos que seguir en todo momento dándole gracias por todo. Lógicamente, cuando hay desencanto en la vida, cuando hay frustraciones en la vida, cuando hay decepciones en la vida, cuando hay tristezas en la vida. Dios es la única brújula y es el único horizonte de la vida, el único soporte, el único en el que podemos confiar. Por eso yo los invito para que sigan pegándose de Dios en todos los momentos de la vida. Se pusieron la camiseta amarilla de la esperanza para demostrar que la fe, el servicio y el fortalecimiento de la espiritualidad se puede generar en cualquier momento y lugar. Gracias por ver el video.